Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que hasta ahora se conectan. Queremos darle la bienvenida a todos. Estábamos esperando unos minuticos más mientras terminaban de conectarse las demás personas que tenemos. Sin embargo, pues vamos a arrancar ya con la jornada mientras otras comunidades se conectan. Entonces, quiero iniciar esta jornada dándole la bienvenida y las gracias por su asistencia a esta capacitación sobre algunos conceptos técnicos de gran importancia dentro del proceso que cada comunidad invitada debe seguir para obtener su emisora. Y este es un encuentro digital organizado por la Subdirección de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el propósito de que ustedes puedan despejar las dudas sobre algunos de los requisitos técnicos que deben seguir ahora que obtuvieron la viabilidad de su propuesta. En ese sentido, para que todos ustedes lo sepan, esta capacitación va a estar dividida en dos bloques. El primero de ellos va a ser la exposición que va a estar a cargo de nuestro invitado especial de la Agencia Nacional del Espectro. Y al final de esta intervención, ustedes van a tener un espacio para hacer sus preguntas, las cuales pues invitamos a que sean relacionadas con el tema específico que vamos a ver hoy. Las demás que correspondan también dentro del proceso que ustedes deben seguir para continuar con la obtención de su emisora. Pues en caso de que no se puedan resolver acá porque no sean de esa competencia, la invitación es que lo hagan a través de los canales y habilitados a través del ministerio, que son a través de Mintir Responde o a través de una línea telefónica que ya les vamos a compartir a través del chat. Entonces, pues para que ustedes vayan anotando sus preguntas y al final de la intervención ya pueden hacerlo a través del chat habilitado en la plataforma de Teams o van a poder hacerlo a través de, levantando la manito que está en la parte de arriba, que ven como una manito, ahí ustedes pueden dar clic y ya sabemos. Y con eso les damos la palabra para que hagan su pregunta en directo. Asimismo, a través de la capacitación, en el transcurso de la capacitación, a través del chat les vamos a compartir una encuesta en la que ustedes van a poder dejar tanto su registro de asistencia como las observaciones de qué les pareció, cómo les pareció mejor este espacio y qué otros temas quisieran ver en próximos encuentros que vamos a tener con ustedes para que nos digan, ay, me gustaría ver este tema, que nos explicaran tal cosa, es importante dejarlo allí. Entonces, en el transcurso de la capacitación lo vamos a dejar en el chat de Teams para que ustedes puedan ingresar y diligenciar este espacio. Antes de iniciar, es importante señalar que en el marco de la Ley de Garantías Electorales en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les recuerda que la presente actividad no tiene carácter político ni proselitista, razón por la cual si alguno de los asistentes es candidato, aspirante a cargos de elección popular o personal de los cuadros directivos de las campañas para las próximas elecciones, les agradecemos por favor abstenerse de participar. Listo. Dicho esto, iniciamos con esta capacitación. Con el saludo del subdirector encargado de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las TIC, Juan David Vinasco. Bienvenido, Juan David. Erika, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos complace realmente mucho contar con su asistencia a esta capacitación. Como decía Erika, pues para la subdirección de Radiodifusión Sonora es muy, muy importante. Realmente, después de que ustedes obtuvieron su viabilidad en su propuesta, pues orientarlos, digamos, en los siguientes pasos. También me gustaría agradecer aquí a la Agencia Nacional del Espectro que nos va a dar la capacitación hoy respecto a los temas técnicos, pues por su disposición para hacer esta capacitación. Yo espero que les sea muy útil y que podamos resolver algunas de las preguntas que puedan tener y que surjan sobre estos temas técnicos particulares y que podamos llevar, digamos, todo su proceso de la viabilidad o lo otorga de manera expedita y muy bien. Ustedes son las primeras comunidades que reciben una viabilidad en un proceso de selección objetiva con enfoque étnico diferencial. Hacen parte ya de la historia de la radio en Colombia. Quería felicitarlos y agradecerles su asistencia. Perfecto, Juan David. Muchísimas gracias por el saludo. Y como les estaba comentando antes, pues en el inicio de la capacitación, de pronto para las personas que hasta ahora se están conectando, es importante que tengan presente que el espacio a las preguntas los vamos a resolver al final de la intervención de la ANE para que sea una organizada. Ustedes, como les dije, pueden dejar su manito limitada en ese espacio para darle la palabra en directo o pueden hacer la pregunta, si lo desean así, a través del chat que tenemos también habilitado en la plataforma. También cualquier duda que no pueda ser resuelta en este espacio, ya sea por temas de tiempo o porque no corresponda a los temas que se van a tratar durante las intervenciones, durante la intervención, la pueden hacer llegar a través de Mintic Responde, que está habilitado a través de la página del Ministerio. Ustedes entran a mintic.gov.co, llegan al portal, ya les voy a pasar igual el link por el chat, pero ahí hay un espacio donde se llama Atención y Servicio a la Ciudadanía y ahí pueden dejar sus inquietudes. Del mismo modo, pueden hacerlo, pues digamos, pueden llamar a la línea 344-3460, la excepción es la 2264, también ya las voy a compartir, y ahí pueden escalar todas sus inquietudes. Del mismo modo, pues como se los hemos hecho saber a través de los diferentes correos electrónicos y los diferentes modos de comunicación, la invitación es a que visiten el micrositio de la convocatoria, allí estamos colgando permanentemente noticias, las actualizaciones de todo lo relacionado con este tema, y nuestra última publicación está relacionada con los pasos que deben seguir luego del acto de viabilidad. Entonces, ahí están todos súper descritos, para que por favor lo revisen y ustedes puedan ahí comenzar a trabajar en esos pendientes. Ahora sí, continuando con la jornada, invito a Juan Luis Vergara Perdomo, el excoordinador del equipo de trabajo de Radiodifusión Sonora de la Subdirección de Gestión y Plenación Técnica del Espectro de la Agencia Nacional del Espectro. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Erika, gracias a la Subdirección de Radiodifusión Sonora por esta invitación. Para la Agencia Nacional del Espectro es un gusto, un gusto servirles, un gusto estar aquí esta tarde para darles a conocer la parte técnica del servicio de radiodifusión sonora. Espero que esta presentación sea de mucho valor para cada uno de ustedes y resuelvan todas las inquietudes para que puedan realizar todo el proceso para el otorgar la licencia de concesión. Me permite y comparto pantalla. Gracias. Bueno, la presentación lleva por nombre Estudio Técnico para el proceso de otorga de la licencia de concesión. Vamos a hablar de lineamientos generales. La Ley 1978 del año 2019 le reasignó a la Agencia Nacional del Espectro dos funciones muy particulares para el servicio de radiodifusión sonora. La primera función es elaborar por solicitud del MinTIC los cuadros de características técnicas de red junto con los estudios técnicos y documentos soportes. En el marco de esta función, la Agencia Nacional del Espectro, ¿qué realiza? Primero, realizará planificación de canales. ¿Qué es planificación de canales? Los canales que fueron objeto de la convocatoria en la que ustedes participaron como comunidades organizadas con enfoque étnico, esos canales previamente la Agencia Nacional del Espectro hizo los estudios técnicos y planificó un canal y lo incorporó en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. La siguiente actividad que realizamos es otorga de la concesión. ¿Qué quiere decir otorga de la concesión? Acá, la Agencia Nacional del Espectro se focaliza en analizar los estudios técnicos que las comunidades viabilizadas deben presentar en ese proceso de otorga de la concesión. La Agencia Nacional del Espectro los analiza, elabora el cuadro de características técnicas de red y es el MINTIC el competente para expedir los actos administrativos que van a otorgar la licencia de concesión. Igualmente, elaboramos los cuadros de características técnicas de red para los trámites de prórroga de la concesión luego de vencerse la concesión diez años posterior a la otorga y asimismo, los concesionarios del servicio de radio en cualquier momento si lo consideran adecuado pueden solicitarle al Ministerio TIC la modificación de alguno o varios parámetros técnicos esenciales y es la ANE la que analiza esos estudios técnicos y conceptúa la viabilidad de esa solicitud y envía el cuadro de características técnicas de red al MINTIC para que sea el MINTIC quien expida la resolución que autoriza la modificación de los parámetros técnicos. La segunda función es establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora. El plan técnico de radiodifusión sonora establece la ordenación técnica del espectro las condiciones de operación de las estaciones la planificación de canales. O sea, ahí en el plan técnico va a encontrar todos los canales asignados y proyectados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora y las condiciones de operación que deben tener las emisoras. Dentro de esta función la ANE realiza estudios para adoptar y modificar los planes técnicos. Esto quiere decir es hacer planes técnicos actualizados, modificados y la otra función es actualizar los planes técnicos pero esta actualización hace referencia a modificar las características de los canales que cada concesión tiene asociada como por ejemplo si quieren aumentar la potencia de operación o modificar una frecuencia de enlace. Todas estas modificaciones técnicas se asocian a la adjudicación de los planes técnicos. O sea, con estos planes técnicos la ANE expide una resolución de carácter general en donde realiza las modificaciones de los canales de acuerdo a las solicitudes que los concesionarios realizan. Esta función o estas actividades la Agencia Nacional del Espectro la viene ejerciendo a partir del mes de julio del año 2019. La ANE expidió la resolución 463 del 21 de diciembre del año anterior. Esta resolución moderniza el Plan Técnico Nacional de Radioinclusión Sonora en FM. Bajo este plan técnico es que ustedes como comunidades organizadas deben focalizarse para elaborar los estudios técnicos que se exigen para el proceso de la autoridad de la concesión. Este plan técnico se divide en dos grandes campos. El primero es establecer las condiciones técnicas de operación de las emisoras y el uso del espectro de la concesión. Ahí se puede consultar porque está muy bien documentado cuáles son los parámetros técnicos esenciales, qué consideraciones se deben tener en cuenta para modificar algún parámetro técnico esencial para elaborar los estudios técnicos. Todo el marco técnico del servicio se encuentra en el Plan Técnico Nacional de Radioinclusión Sonora, en este caso el DFN. Asimismo, esta resolución o este plan técnico tiene tres apéndices. Los apéndices contienen la canalización asociada a la concesión o los canales planificados para futuras asignaciones. Está el apéndice A que contiene toda esa información, el apéndice B contiene la misma información pero son canales reservados porque reservado y solamente allí está la información de emisoras itinerantes del ejército y la policía nacional y también tenemos un apéndice C que es el apéndice donde se muestran los polígonos asociadas a las áreas de servicio de las emisoras comunitarias de ciudades capitales. Para que me entiendan mejor cuando hablo de la palabra canal, en la parte inferior vemos dos ejemplos de canales que un canal como está conformado por la clase de estación para las emisoras comunitarias los canales son clase D nos muestra el departamento y la división territorial que hace referencia al municipio para el cual se va a otorgar la concesión o municipio donde se planificó el canal el tipo de división territorial ya sea municipio puede ser área no municipalizada o centros poblados el código de ANE de esa división territorial la frecuencia de operación con que cada emisora va a prestar el servicio la potencia de operación con la que cada emisora va a prestar el servicio el estado del canal puede ser asignado o proyectado cuando es asignado cuando ya se expide por parte del ministerio TIC una licencia de concesión una resolución que otorga la licencia de concesión estado proyectado es cuando aún no existe una licencia de concesión expedida por MINTIC y el canal está planificado para futuras asignaciones que es el caso de las comunidades organizadas que hoy nos acompañan frecuencia de enlace es la frecuencia que las emisoras van a utilizar para enlazar el estudio de emisión el estudio donde están los locutores por decirlo de esa forma hacia el sistema radiante la antena que va a emitir la señal de la estación y asimismo tenemos el área de servicio asociada a la concesión en este caso las emisoras comunitarias el área de servicio es el municipio para el cual se va a otorgar la concesión entonces aquí nos muestra el código DANE del municipio para el cual se otorga la concesión en el último canal que hacemos referencia acá de Popayán en Cauca vemos en el área de servicio que se muestra el código DANE de la ciudad de Popayán asimismo en la columna llamada división territorial se indica Popayán entre paréntesis área 1 Popayán está dividida en varias áreas por lo tanto para este tipo de estaciones que fueron viabilizadas para prestar el servicio de radio en un área específica de una ciudad capital esa área va a ser su área de servicio y es allí donde deben prestar el servicio de radio infusión sonora no en toda la ciudad eso es algo que es importante que se tenga presente y por último los canales tienen un distintivo de llamada que es único para todas las estaciones los requisitos técnicos para el otorga de la licencia de concesión se establece en la resolución 415 del 13 de abril del año 2010 en su artículo 90 para las emisoras comunitarias y asimismo en la resolución es que el MINTIGES pidió de la viabilidad para la prestación del servicio se establece que se establecen los siguientes requisitos técnicos que se deben cumplir para el otorgamiento de la concesión en este proceso es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente se exige la norma exige que se debe presentar un estudio técnico de conformidad con lo establecido en el correspondiente plan técnico nacional de radioinfusión sonora un concepto favorable de la unidad administrativa especial de la aeronáutica de la aeronáutica civil respecto a la ubicación y altura de la antena de iluminación y señalización de la torre estos son los dos documentos los dos requisitos técnicos en los que voy a hacer referencia en el resto de la presentación el requisito 3 que es acta de constitución de la junta de programación también lo exige la norma pero no es resorte de la agencia nacional del espectro importante todos estos requisitos se deben presentar ante el ministerio TIC dentro de los ocho meses siguientes a la ejecutoria de la reducción de viabilidad esto que quiere decir que estos ocho meses son implorrogables es importante que estos requisitos se presenten dentro de estos ocho meses no posterior a los ocho meses para las emisoras de ciudades capitales se deben presentar ante el MINTIC estos requisitos en máximo seis meses introrrogables así que es recomendable que cuanto antes empiecen a hacer las gestiones para la elaboración de los estudios técnicos y la expedición del concepto favorable de la aeronáutica civil la aeronáutica civil establece que expide el certificado 30 días hábiles a partir de la fecha de erradicación por lo tanto es importante que consideren los tiempos de la aeronáutica civil en la expedición del certificado o sea el certificado como su norma aquí lo indica debe presentarse ante el MINTIC al igual que el estudio técnico y demás requisitos que establezca la resolución de viabilidad y 415 en los términos aquí indicados máximo 8 meses o máximo 6 meses respectivamente el estudio técnico quien lo debe elaborar hay profesionales idóneos para realizar los estudios técnicos cuáles son esos profesionales los ingenieros electrónicos ingeniero de telecomunicaciones o ingeniero electricista con posgrado en telecomunicaciones o redes de telecomunicaciones estas son las profesiones que pueden realizar los estudios técnicos y deben ser avalados por el ingeniero que lo realice una vez realizado el estudio técnico se presenta ante el ministerio TIC quien recibe la solicitud realiza el análisis administrativo y financiero importante en la parte financiera la resolución de viabilidad establece un término muy específico para este requisito es importante que lo tengan presente y den cumplimiento al mismo una vez el MINTIC recibe la solicitud y realice su análisis administrativo y financiero le envía el estudio técnico a la agencia nacional del espectro la agencia nacional del espectro analiza ese estudio técnico emite un concepto técnico de si se si se requiere en este proceso actualizar el plan técnico o el canal en el plan técnico se realiza y se elabora el cuadro de características técnicas de red esto es lo ideal que una vez se presente el estudio técnico venga de conformidad a lo establecido en el respectivo plan técnico nacional de radioinclusión sonora para que la agencia pueda elaborar el cuadro de características técnicas de red y luego enviarlo al MINTIC quien elabore y despide la resolución que otorga la licencia de concesión si por algún motivo el estudio técnico no es conforme dado que presentaron que presentaron algún error o que faltó alguna documentación la agencia nacional del espectro le emite un oficio al solicitante para que subsane las no conformidades identificadas esas respuestas a las aclaraciones las estamos recibiendo en la agencia nacional del espectro recibimos esa respuesta del solicitante las analizamos y si con ello da subsana las inconformidades la ANE procede a elaborar el cuadro de características técnicas de red y se lo envía al MINTIC el MINTIC espera de la ANE dos cosas primero el cuadro de características técnicas de red para que puedan elaborar la resolución de autor de la concesión eso es lo que todos esperamos tanto el MINTIC como la ANE que cada uno de ustedes presenten unos estudios técnicos y cumplen todos los requisitos para que tengan la licencia de concesión porque nuestro interés es que presten el servicio de radiodifusión sonora el MINTIC y la ANE tenemos toda la exposición para apoyarlos en el proceso más adelante si tienen inquietudes o desean reuniones estamos totalmente prestos para apoyarlos para que efectivamente logren obtener la licencia de concesión ahora un estudio técnico ¿cómo se conforma? se conforma por cuatro documentos el primero es un formulario de solitud técnica este formulario se presenta en formato de Excel allí se elabora el estudio técnico es un formulario que tiene información lógicamente técnica pero es sencillo de diligenciar ese es el estudio técnico como tal ese formulario con ese estudio técnico ¿qué debe venir acompañado del certificado de la aeronáutica civil? se va a juntar un PDF de ese certificado de la aeronáutica civil un documento PDF del aval del ingeniero que elabora el estudio técnico y los documentos PDF de los cartálogos de los equipos relacionados en formulario de solicitud técnica son cuatro documentos muy sencillos no tienen un grado importante de complejidad entonces nuevamente disculpe por reiterar pero no se descuiden inician el proceso cuanto antes para que den cumplimiento a los términos de norma al respecto importante este formulario de solicitud técnica lo elabora la agencia nacional o sea la agencia nacional respecto diseñó el formulario y está publicado en las páginas del Minitik y así mismo en páginas de la ANA pero algo importante antes de empezar a diligenciar este formulario es importante que consulten las páginas donde está publicado porque se va a publicar una tercera versión actualmente estamos en la versión 2 pero próximamente vamos a tener una versión 3 que es mucho más sencilla de diligenciar consideraciones de los parámetros técnicos esenciales el plan técnico en IFM establece varios parámetros técnicos esenciales aquí resalto cuatro ¿por qué estos cuatro? porque son parámetros que han focalizado o determinan de cierta forma la cobertura que va a tener cada uno de sus emisores por ejemplo la potencia radiada aparente el canal que cada uno de cada comunidad de la organización tiene viabilizado establece la potencia esa potencia se puede modificar si ustedes desean aumentar la potencia hasta el límite de la clase lo pueden hacer para las emisoras clase D la potencia máxima son de 250 vatios si la desean disminuir también lo pueden hacer o sea el plan técnico es flexible para la modificación de los parámetros técnicos ahora bien el plan técnico también establece que las emisoras comunitarias de ciertos departamentos del país pueden aumentar la potencia hasta los 900 vatios ¿cuáles son esos departamentos? son La Guajira Guainía Chocó Utumayo Caquetá Amazonas Baupés Guaviare Bichada Meta Casanare y Arauca las emisoras comunitarias en que cuyos municipios pertenecen a estos departamentos si lo desean pueden solicitar el aumento de potencia hasta los 900 vatios excepto las emisoras comunitarias que hagan parte de esos departamentos pero cooperen en emisoras en ciudades capitales las cooperen en ciudades capitales no se les permite el aumento de potencia hasta los 900 vatios sino hasta los 250 vatios el resto de emisoras del país que estén en departamentos diferentes a los acabados de indicar pueden aumentar la potencia hasta los 250 vatios asimismo el siguiente parámetro es la ubicación del sistema radiante esto que indica es el lugar exacto donde van a instalar la torre que soportará la antena de transmisión o el arreglo de antena del sistema de transmisión o sistema radiante esta no debe estar ubicada dentro de la delimitación geográfica del municipio para el cual se otorga la concesión para las emisoras comunitarias de ciudades capitales cuya operación va a ser en un polígono específico de esa ciudad la ubicación del sistema radiante debe estar dentro de ese polígono establecido los patrones de radiación esto va esto es algo inmerso que tienen las antenas por su naturaleza el patrón de radiación va a indicar de qué forma la antena va a emitir o radiar la señal entonces estos patrones junto con sus antenas tienen la libertad de escogerlos y diseñarlos como consideren adecuados lo importante es que den cumplimiento a las condiciones de cobertura que establece el plan técnico el área de servicio el área de servicio para las emisoras comunitarias es el municipio para el cual se otorgó la concesión o el polígono establecido para ello o puede haber emisoras comunitarias asignadas a centros poblados específicos esta área de servicio para las emisoras comunitarias en el marco del nivel de cumplimiento que establece la resolución 415 del año 2010 no se puede aumentar el número de municipios que hacen parte del área de servicio en estos momentos el canal de las emisoras de las comunidades organizadas viabilizadas con enfoque étnico el área de servicio el canal ya tiene el área de servicio establecida todos estos parámetros en su conjunto contribuyen para la cobertura que va a tener la estación de radio inclusión sonora si se modifica el patrón de radiación se va a modificar la cobertura si se modifica la ubicación del sistema radiante se va a modificar la cobertura si se modifica la potencia radiada aparente se va a modificar la cobertura todo va unido para la cobertura que va a tener la estación de radio inclusión sonora y es aquí la importancia del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones o electricista compogrado en telecomunicaciones que debe elaborar los estudios técnicos de analizar muy bien en terreno cuál es la ubicación estratégica que debería tener la ubicación del sistema radiante la potencia qué patrón de radiación para que para que den cubrimiento en la zona deseada por ustedes ese cubrimiento el plan técnico establece unas condiciones que la vamos a ver más adelante pero antes de ello aquí les muestro un pequeño diagrama de flujo de cómo interpretar el plan técnico nacional de radiodifusión sonora es algo bastante sencillo primero que todo es identificar el municipio o polígono que hace parte del área de servicio en el canal de la penicia del plan técnico luego los parámetros técnicos potencia radiada aparente ubicación del sistema radiante patrones de radiación del arreglo de antenas en su conjunto como les acabo de indicar van a contribuir para la cobertura que va a generar la estación de radiodifusión sonora y esta estación que es una estación clase D la cobertura debe estar alineada a las condiciones establecidas en el plan técnico nacional de radiodifusión sonora numeral 5.1.12.1 allí establece las condiciones de cobertura si no se cumplen esas condiciones de cobertura el estudio técnico no va a ser viable deben ajustar parámetros hasta que den cumplimiento a las condiciones de cobertura estas condiciones de cobertura como vamos a ver son flexibles y determinan claramente los aspectos a considerar en la cobertura de las estaciones y asimismo esa cobertura o esa radiación de las estaciones no debe generar interferencia a otras emisoras o canales proyectados del plan técnico nacional de radiodifusión sonora ahora ¿cuáles son las condiciones de cobertura para las emisoras comunitarias? para las emisoras comunitarias que cuya área de servicios sea el municipio de la concesión podrán dar cubrimiento al área urbana y o rural del municipio de la concesión se debe dar cubrimiento a centros poblados si no se cubre el área urbana ¿esto qué quiere decir? si ustedes como comunidad organizada no desean cubrir el área urbana del municipio de la concesión pueden cubrir otras áreas del municipio pero en ese cubrimiento debe estar incorporado un centro poblado pero también pueden dar cubrimiento al área urbana y también pueden dar cubrimiento al área urbana y área rural o sea tienen la flexibilidad para que de acuerdo a sus necesidades puedan diseñar la estación para que de cubrimiento en el municipio o áreas específicas de este adicionalmente podrán dar cobertura a áreas rurales de municipios diferentes al de la concesión se va a permitir el cubrimiento máximo del 15% en áreas urbanas de otros municipios diferentes salida la concesión se permite cubrimiento superior al 15% en áreas urbanas de otros municipios cuando estén separadas a máximo de 10 kilómetros del área urbana del municipio de la concesión esto con el objetivo de garantizar el cubrimiento del 100% del área urbana de este último municipio me explico con la orografía de Colombia vemos que los municipios colindantes las áreas urbanas pueden estar muy cerca que al momento de instalar una estación de radiodifusión sonora y por la naturaleza de propagación de la señal de la onda muy seguramente se le va a dar cobertura a los municipios cercanos por ello el plan técnico establece esta condición es una condición flexible que le permite a la radio comunitaria cubrir áreas urbanas de municipios diferentes al de la concesión siempre y cuando el objetivo sea cubrir el 100% del área urbana del municipio de la concesión lo que no es permitido es que cubran áreas urbanas de municipios diferentes de la concesión y el área urbana del municipio de la concesión no esté cubierta al 100% sino con una cobertura inferior eso no es permitible para esta última condición es indispensable que el 100% del área urbana del municipio de la concesión tenga cobertura para poder flexibilizar la cobertura en municipios colindantes al municipio de la concesión ahora para las emisoras comunitarias de ciudades capitales cuya área de servicio es un polígono dentro de la ciudad se debe prestar el servicio y dar cubrimiento exclusivamente al área de servicio asignada ese es el objetivo de cobertura el área de servicio asignada ese polígono sin embargo se permite un cubrimiento máximo del 15% en áreas de servicio de la misma ciudad o áreas urbanas de otros municipios y podrán dar cobertura a áreas rurales de municipios de la concesión y áreas rurales de municipios diferentes al de la concesión entonces las condiciones de cobertura son flexibles y son esenciales para determinar el diseño que va a tener el estudio técnico al escoger la potencia si desean aumentarla o disminuirla o mantenerla que tienen ya en el canal la ubicación del sistema radiante los patrones de radiación y otros parámetros que establece el plan técnico que inciden en la cobertura es muy importante hacer los análisis para que hay cumplimiento cumplimiento de las condiciones de cobertura de las estaciones de radioinclusión sonora ahora bien la agencia nacional del espectro ha puesto a disposición del sector de ustedes como comunidades organizadas de concesionarios y de ciudadanía en general una herramienta que se llama visor de espectro el visor de espectro contiene tres módulos el primer módulo que se llama módulo de ocupación de espectro allí podrán consultar todas las emisoras asignadas y canales proyectados del plan técnico nacional de radiodifusión sonora su ubicación y algunos parámetros técnicos esenciales hay un módulo que se llama simulación de cobertura este módulo es muy útil para la elaboración de los estudios técnicos allí ustedes como comunidades organizadas o los ingenieros que se contraten para la elaboración de los estudios técnicos pueden hacer uso de este módulo para establecer la cobertura que van a tener las emisoras y si van a generar o no interferencias y asimismo el módulo de interferencias aquí nos muestra si la ubicación escogida para instalar el sistema radiante puede generar interferencias a otras estaciones de radiodifusión sonora entonces esta herramienta es muy estratégica para determinar la viabilidad del estudio técnico para establecer si el estudio técnico se ajusta a las condiciones del plan técnico donde se accede al visor de espectro a través de la siguiente página espectro-co.ane.gov.co ahora vamos a ir directamente al visor de espectro y les voy a mostrar sus funcionalidades aquí para entrar al visor de espectro vamos a la pestaña inferior que dice registro y allí se despliega un formulario muy sencillo simplemente es colocar el correo electrónico y contraseña algo muy sencillo y quedan registrados inmediatamente puedan hacer uso del visor del espectro aquí vemos los tres módulos módulo de ocupación perdón módulo de ocupación y un módulo de radiodifusión sonora que son los dos módulos de interés para el servicio de radiodifusión sonora hay un módulo de microondas que son para las empresas que tienen enlaces microondas pero para el servicio de radio estos dos módulos ocupación y radiodifusión sonora y dentro de radiodifusión sonora está plan técnico nacional de radiodifusión sonora el módulo de simulación de FM y el módulo de interferencias vamos a navegar de manera rápida por el primer módulo ocupación del espectro aquí este módulo fue diseñado de una manera muy didáctica muestra las estaciones de una manera visual muy agradable entonces primero que todo en la parte inferior izquierda dice tipo de servicio vamos a escoger radio FM luego de ello puedo seleccionar el ámbito geográfico que quiero visualizar puede ser todo el país departamentos específicos o municipios específicos de acuerdo a las necesidades que ustedes quieran consultar vamos a irnos a toda Colombia seleccionamos Colombia y le damos filtrada aquí nos muestra en el mapa todas las emisoras del país a medida que me acerco al mapa se van desglosando o se van mostrando las emisoras los puntos azules hacen referencia a la ubicación de los sistemas radiantes de los canales asignados cada vez que me acerco se van desglosando los canales entonces si quiero ver la información de una estación le doy clic en el punto y aquí me muestra el distintivo de llamada la frecuencia de operación la frecuencia de enlace la potencia radiada aparente autorizada la clase de canal el estado del canal el servicio en esta ocasión de emisora comercial la altura del centro de radiación el departamento y el municipio el código DANE y las coordenadas geográficas de la ubicación del sistema radiante asimismo en la tabla que se despliega abajo demuestra toda la información que está en el mapa en estructura de tabla esta tabla se puede exportar a excel aquí está el icono para exportar a excel se puede ver de manera gráfica cierta información podemos podemos hacer se pueden hacer filtros filtrar por distintivo por frecuencia por municipio por estado por cualquier parámetro que esté aquí en esta tabla se puede filtrar y se puede exportar a pdf al darle en este icono que tiene símbolo de ojo se van a mostrar los canales proyectados en un azul celeste este azul celeste son los canales proyectados entonces esta es una base de datos una información que se publica prácticamente a tiempo real aquí vemos en la parte inferior izquierda la fecha de actualización de la información vemos que fue el día de hoy a las 3 y 42 hacen 4 minutos o sea esto está siempre actualizado entonces es una fuente de información muy confiable para el sector ahora vámonos al módulo de radiodifusión sonora vemos aquí el primero que se llama plan técnico nacional de radiodifusión sonora aquí me muestra los apéndices del plan técnico en AM y en EPM entonces plan técnico de FM muestra el apéndice A y dentro del apéndice se muestran los canales vemos cada fila es un canal la clase departamento municipio tipo de edición territorial código DANE la frecuencia la potencia el estado del canal la frecuencia de enlaces el sentido llamada y el área de servicio aquí igualmente se pueden hacer filtros si queremos ver las emisoras comunitarias filtramos clase D y muestra emisoras comunitarias del país vemos si están los canales están asignados o proyectados digamos los asignados aquí vemos los canales asignados para las emisoras comunitarias entonces este plan técnico acá en la parte superior también se puede descargar en Excel para que puedan analizar la información si así lo desean también se está actualizando cada vez que la Agencia Nacional del Espectro expide una resolución que actualice el plan técnico nacional de radioinclusión sonora vemos el apéndice C en este apéndice C nos muestra de manera gráfica los polígonos de las emisoras que están viabilizadas o ya asignadas para operar en ciudades capitales en ciudades comunitarias entonces se pueden descargar en el formato de archivo SHP para sistemas de gestión de espectro y de cartografía en extensión KML que se puede ver en el aplicativo Google Earth y aquí nos lleva a darle clic en el ojo al enlace del DANE donde podemos descargar toda la información de la alimentación geográfica de municipios centros poblados y áreas urbanas del país y por último tenemos un apéndice único que es el apéndice de AM aquí se va a encontrar toda la información de AM entonces aquí quito los filtros de acá para que se pueda visualizar la información allá en el apéndice de AM aquí se encuentran los canales que hacen parte del plan técnico en AM con sus características módulo de simulación de cobertura en este módulo es algo muy sencillo aquí vamos a configurar una estación y vamos a ver cuál es su cobertura primero se debe establecer la ubicación exacta del sistema radiante esta ubicación se establece por coordenadas geográficas luego se incorpora la frecuencia de operación la potencia radiada aparente la altura del centro de radiación el asimut que es la orientación del patrón de radiación y cargar el patrón de radiación si se cuenta con esta información ya con ello puede establecer la cobertura de la estación es más no se necesita ser ingeniero para usar el visor si cuentan con esta información ustedes pueden analizar sus estaciones si en qué ubicación van a dar cobertura o no van a dar cobertura a ciertas zonas y demás entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que vean la funcionalidad aquí voy a escoger un canal proyectado vamos a escoger un canal HJ este canal fue viabilizado fue viabilizado por el MINTIC para el proceso de emisoras comunitarias técnicas pertenece al municipio de Tame Arauca quise traer este ejemplo por el distintivo el sistema me trae la información ya del canal estas coordenadas geográficas es un punto aleatorio que el sistema toma del área urbana del municipio no necesariamente es la ubicación que el futuro concesionario debe escoger para instalar el sistema radiante tienen la libertad de escoger el sitio que ustedes deseen yo escogí un sitio de manera aleatoria en el área rural de este municipio entonces está identificado con las coordenadas 6 grados 27 minutos con 57 segundos 71 grados de longitud 44 minutos 58 segundos la frecuencia se mantiene igual la potencia igual altura igual así igual aquí el visor nos dice quiere usar un patrón omnidireccional esto quiere decir que la estación va a radiar en todos los 360 grados o un patrón directivo que va a focalizar la radiación en un área específica o un patrón personalizado en donde se carga un archivo TXT muy sencillo de diligenciar y nos muestra el patrón por ejemplo si muestro un patrón omnidireccional aquí en la parte superior donde dice patrón me muestra en rojo el patrón omnidireccional si quiero ver un patrón directivo me muestra en rojo el patrón directivo pero si yo lo quiero orientar por ejemplo 30 grados automáticamente se me rota el patrón y de esta forma va a hacer la simulación la estación de radiodifusión sonora entonces para el ejercicio vamos a hacerlo con un patrón omnidireccional le damos simular aquí en el icono de todo aquí el proceso el proceso dura alrededor de un minuto o un poquito menos de un minuto dependiendo de la simulación que se esté realizando entonces aquí está avanzando el sistema y nos muestra el progreso de la simulación y aquí nos muestra la siguiente información vemos muchos municipios departamentos pero no se asusten el sistema está haciendo la simulación a un radio de simulación específico entonces aquí nos muestra todas las áreas urbanas y cabeceras municipales que se encuentran en ese radio pero aquí en la primera columna damos clic en verdadero y aquí me muestra con check donde esa estación que acabo de configurar genera cobertura entonces aquí me dice que en el departamento de Arauca en el municipio de Tame que es una cabecera municipal que se llama Tame y que tiene este código Dame y una cobertura del 68% y así si la estación que se configura genera cobertura en centros poblados o en áreas urbanas de otros municipios o centros poblados que cumplan las condiciones de cobertura del plan técnico van a aparecer aquí relacionadas esta información también se puede ver de manera visual le damos clic en el icono del mapa en la parte superior derecha y aquí nos muestra aquí es la ubicación que establecí para ubicar el sistema radiante que fueron las coordenadas que incorporé el círculo azul nos muestra que patrón estoy utilizando y aquí nos está mostrando el área urbana del municipio de Tame Arauca en donde muestra los niveles de señal a medida que muevo el mouse por la mancha de cobertura se establece un tooltips con el nivel de señal que colocaría la estación de radio de infusión sonora entonces si esta emisora tuviera cobertura en otras áreas urbanas centros poblados igualmente me mostraría la mancha de cobertura visor de espectro muestra coberturas en áreas urbanas o centros poblados se focaliza donde hay población pero esto no quiere decir de que las emisoras no cubran otras zonas del municipio es claro que van a emitir señal y van a cubrir otras zonas del municipio por naturaleza propagación eso va a suceder pero para términos prácticos y para facilitar la interpretación del plan técnico se diseñó de esta forma acá podemos podemos ver diferentes tipos de imágenes del mapa se puede descargar las imágenes en pdf o en formato de imagen como ustedes desean acá en la parte superior e izquierda se establecen los colores la representación gráfica que tiene el mapa esto por el lado de cobertura ahora podemos hacer el mismo análisis pero de interferencia nos regresamos vamos al módulo que se llama simulación de interferencias podemos incorporar la misma estación aquí la tengo aquí la tengo guardada aquí están los parámetros que acabamos de incorporar hace un momento y vamos a darle simular algo importante aquí el visor de espectro tiene incorporado toda la base de datos del sistema de gestión de espectro de las estaciones de radio de sonora por ello cuando hace los análisis de interferencia consulta toda la base de datos entonces acá como resultado no aparece información esto que quiere decir que la estación no presenta interferencias se arrojaba se arroja interferencias aquí me va a aparecer la información de las estaciones interferidas o la estación interferente ahora bien vamos a hacer un ejercicio donde se presente una interferencia para que ustedes puedan visualizar este proceso vamos nuevamente a configurar la estación vamos aquí la tengo guardada va a ser más rápido y voy a cambiar simplemente la frecuencia voy a propiciar una interferencia vamos a poner la frecuencia 88 4 en Tame Arauca hay una emisora que opera una frecuencia cercana entonces voy a propiciar la interferencia para que ustedes visualicen cómo se genera la interferencia y cómo se visualiza la interferencia aquí me muestra la información de interferencias en la primera columna que se llama interferencia despliego y puedo escoger puedo ver la información como interferente y como interferido esto que quiere decir interferente es que la estación que acabo de configurar me muestra a las emisoras que interfiere o canales interfieren y como interferido me muestra que estaciones interfieren a la estación que acabo de incorporar entonces vamos a ver como interferente como interferente me dice que la estación que yo incorporé interfiere en Tame Arauca la cabecera municipal de Tame que se identifica con este distintivo de llamada y aquí interfiere al canal con este con el distintivo HKB 77 que opera en la frecuencia 88,3 con esta potencia que es un clase D y que está asignado y que está separado 100 kHz de mi estación y aquí me dice el porcentaje de interferencia entonces individual es decir que la la interferencia que genera el canal que la estación que acabo de incorporar la interfiere en 100% y hay un porcentaje acumulado que es todo el escenario radioeléctrico como incide en interferencia entonces para estos casos la interferencia es del 100% y también se interfiere un centro poblado que se llama Corocito que hace parte del mismo municipio de Tame Arauca y de manera visual en el mapa se ve la interferencia generada se va a visualizar una imagen fucsia entonces aquí vemos aquí vemos la estación que configuré y en donde se presenta la interferencia aquí dice interferentes a esta vista quiere decir que la estación que yo incorporé que fue esta está interfiriendo la otra emisora en este en toda la mancha fucsia la mancha fucsia hace referencia a mancha de interferencia al mover el mouse me muestran los criterios de interferencia establecidos y lo mismo con el centro poblado por acá debe estar el centro poblado acá está el centro poblado y aquí me muestra la interferencia generada en el centro poblado ahora si quiero ver que estaciones interfieren a la estación que se está configurando selecciono acá como interferido y me muestra qué estación me interfiere y en dónde me interfiere entonces de manera muy general este es el funcionamiento del del visor de espectro es fácil de utilizar muy sencillo intuitivo si tienen dudas en la agencia nacional del espectro estamos abiertos y tenemos toda la disposición para atenderlo resolver sus dudas si requieren capacitaciones adicionales con todo gusto en el visor de espectro en la pestaña inferior que se llama general vamos a información de referencia y documentos aquí se visualiza documentos de interés como los manuales del visor de espectro para cada módulo aquí se pueden descargar el formulario de acertura técnica para la elaboración del estudio técnico con su respectivo manual esto lo vamos a hacer un poco más adelante hay plantillas para los patrones de radiación acuerdos fronterizos con Perú con Ecuador hay información de interés para el servicio de radiación sonora u otros u otros servicios esto por el visor de espectro ahora vamos a la presentación nuevamente ya para finalizar les voy a mostrar el formulario de solicitud técnica este formulario se utiliza para elaborar y presentar el estudio técnico se debe presentar en archivo con formato excel el formulario de solicitud técnica se podrá descargar de la página web del Mintic www.mintic.gov.co es radio y luego dar clic en la opción que se llama plan técnico nacional vamos a hacer este procedimiento para que ustedes visualicen donde es entonces permíteme voy a ir a la página del Mintic www.mintic.gov.co es las radio y aquí está la opción plan técnico nacional y aquí nos muestra formato de solicitud técnica y su manual al dar clic se descarga el manual y el formulario de solicitud técnica esta es la publicación oficial del formulario asimismo podemos acceder a este sitio por el visor de espectro como lo acabamos de ver y también en la página de la ANE en la página de la ANE entramos a la ANE www.ane.gov.co y en la parte inferior de la página principal hay un micrositio que se llama plan técnico de radiodifusión sonora entramos allí y aquí se va a poder consultar todos los planes técnicos que la ANE está expiriendo o actualizando por ejemplo el formulario aquí está el formulario este es un enlace que va a descargar el formulario de la página del ministerio actualmente el formulario está en la versión 2 próximamente se va a publicar la versión 3 asimismo se puede descargar el manual de formulario en PDF aquí lo podemos ver también contamos con un enlace de un video que es un video intuitivo que explica la forma de diligenciar una parte del formulario relacionado con los patrones de radiación de los arreglos de antena aquí tengo ya descargado el formulario entonces el formulario en la primera hoja muestra varias opciones la primera opción es para solicitar la modificación de los parámetros técnicos o solicitar la aprobación de los parámetros técnicos para otorgar la concesión que es en el momento en que las comunidades organizadas viabilizadas se encuentren entonces de interés es la opción 1 al dar clic en la opción 1 se habilitan estas hojas de abajo vamos a la hoja de modificación y esta es la información que deben diligenciar entonces el formulario la primera la primera parte es información de identificación del concesionario o solicitante código de expediente nombre de emisora razón social departamento municipio de la concesión información muy básica aquí se va a seleccionar los parámetros técnicos que se va a modificar en este caso como es la primera vez que ustedes van a presentar estudio técnico si desean modificar la potencia radiada aparente aquí seleccionan sí pero si la potencia radiada aparente que está en el canal no se va a modificar seleccionan no la ubicación del sistema radiante aún no tienen sistema radiante en este caso se selecciona no porque no van a modificar nada no tienen nada autorizado en este momento sino van a proponer la primera ubicación del sistema radiante no van a modificar área de servicio no van a modificar patrones de radiación si desean la asignación de la frecuencia de enlace le dan un sí si no la desean o la frecuencia de enlace le dan un no perdón si desean si en el canal cuentan con frecuencia de enlace y no desean utilizar la dan sí es decir que si la quieren modificar o es decir que la quieren devolver pero si la quieren si no van a hacer ninguna modificación en la frecuencia de enlace seleccionan no y aquí seleccionan un no si no van a modificar ningún parámetro pero pero si van a modificar parámetros técnicos por cada parámetro que se modifique deben seleccionar un sí esta versión cambia un poco con la versión número 3 que vamos a publicar va a ser un poco mucho más sencilla de diligenciar acá se muestra la documentación que se debe diligenciar para del ingeniero que avala el estudio técnico nombre profesión matrícula profesional deben diligenciar en esta parte la información que se establece de manera idéntica en el certificado de la aeronáutica civil acá la siguiente parte es para el cálculo de la potencia radiada aparente la información que se debe diligenciar la ubicación del sistema radiante los patrones de radiación las características de radiación del arreglo de antenas el área de servicio en este caso se debe diligenciar el área de servicio que está relacionada en el canal ahora viene la información de la red punto a punto de enlace las coordenadas de la torre de transmisión de la torre de recepción altura ante la centorre el cálculo de la potencia radiada aparente de esa red y los equipos a utilizar en la red de cubrimiento como la red punto a punto transmisor línea de transmisión monitores de modulación y de frecuencia tanto la red de enlace como punto a punto esta es la primera hoja del formulario es información técnica pero es sencilla de diligenciar recomendado siempre leer el manual antes de diligenciar este formulario la siguiente hoja se llama patrón de descubrimiento aquí se va a relacionar la descripción de los patrones de radiación grado a grado entonces se relaciona esta información en la parte inferior se pegan las imágenes de esos patrones de radiación esto es lo que contiene esta hoja y lo mismo para la red punto a punto una información muy parecida para cada red entonces de manera general este es el formulario de sustitución técnica no entra a profundidad a explicarlo porque son temas bastantes técnicos entonces y el tiempo no nos da para ello en este momento pero si tienen alguna inquietud adicional más adelante requiere un espacio para concentrar nuestro formulario con el mayor de los gustos con esto finalizo mi presentación y quedo atento para dar respuesta a todas sus inquietudes muchas gracias Juan Luis muchas gracias por esta intervención estoy segura que muchos de los asistentes pudieron despejar varias de las dudas sin embargo pues digamos que la invitación es a que tengamos ahora sí nuestro espacio de preguntas para que ustedes puedan hacer directamente las observaciones que tengan acerca del tema que acabamos de tratar como les dije al principio de la capacitación la idea es que las preguntas que hagamos en este espacio sean exclusivas acerca del tema que acabamos de ver las que sean diferentes a este la invitación es a que también las dejen en el canal de Nintic Responde que les compartí a través de este chat también las pueden escalar a través de la línea telefónica que también está en este chat para que ustedes por favor la consulten y si quieren también revisar el micrositio de emisoras y de la convocatoria ahí también están los pasos que se deben seguir para que ustedes también puedan dirigirse a ellos así mismo también quiero invitarlos a todos a que por favor dirigense a la encuesta me habían dicho que tenían problema con el primer enlace que compartimos sin embargo ya acabé de enviar otro para que por favor lo intenten con esta se demora un poquitico en cargar pero carga para que por favor allí nos dejen todos sus datos y por favor me confirma si aparte de Sandra tiene problemas con el enlace de la encuesta para que lo revisemos entonces la idea es que dejen su registro de asistencia y califiquen la capacitación entonces ya veo algunas manitos levantadas entonces les voy a les voy a empezar a dar la palabra sin embargo antes de para que tengan presente el departamento de cartera dice que por favor les dé un mensaje muy especial y es que en los próximos días les van a hacer llegar un correo electrónico yo creo que a partir de mañana si mal no estoy un correo electrónico con el formato único de recaudo conocido como PUR entonces se los van a hacer llegar al correo electrónico para que ustedes por favor estén muy pendientes de eso ahora sí ya después de los anuncios parroquiales entonces ahora sí voy a comenzar a dar a dar paso a las manitos que tenemos levantadas de los asistentes entonces en el primer caso va a ser para Liliana Jimena entonces ya te voy a habilitar el micrófono para que puedas hacer la pregunta adelante Liliana Liliana nos escucha bueno sí bienvenida gracias bueno mi nombre es Liliana de Magangue soy la representante legal de Gongorojo nosotros obtuvimos la viabilidad pero pues estaremos atento al correo porque nosotros hemos intentado desde la semana pasada estar comunicándonos a los canales que indican que son los números telefónicos y eso es imposible cada rato se cae la línea la extensión no cuando uno marca la extensión se cae y pues lo atiende atención al cliente y los de atención al cliente pues tampoco saben y pues ahora mismo pues el tema de la capacitación con la ANE pues excelente saber cómo es el proceso de los estudios técnicos pero el primer paso es el pago de los derechos de la concesión y antes de hablar de esos estudios pues para nosotros pues yo considero acá nosotros hemos venido hablando que sin el derecho a la concesión sin el pago del derecho a la concesión es imposible de hablar de realizar unos estudios técnicos pues porque nos dan 30 días calendarios no son 30 días hábiles son 30 días calendarios para el pago de la concesión y el ministerio de la instit nos resuelve todas las peticiones 10 días 10 días hábiles entonces cuando venimos a ver ayer fue festivo entonces ya hoy estamos a miércoles miércoles jueves y otra vez vienen viernes y trabajan hasta mediodía porque muchas de las entidades de los ministerios pues yo sé que trabajan de los contratistas trabajan hasta mediodía porque no se les obliga un horario como tal porque son contratos de prestación de servicios pero entonces nosotros pues yo en nombre yo creo que la mayoría que estamos aquí tenemos la misma preocupación el pago de la concesión si Liliana y lo entendemos completamente por eso digamos el mensaje que les estaba dando ahorita les vamos a hacer llegar a los correos electrónicos entonces es importante por favor que dejen el registro de asistencia a la encuesta con sus correos electrónicos para poder tener la información actualizada para hacerles llegar esa información sin embargo lo que tú dices digamos que dentro de todos los requisitos hay unos claramente que vienen como primeros que otros sin embargo pues aprovechando que teníamos este espacio con la ANE aprovechamos pues vale la redundancia para darle de inmediato como un espacio para que se pudieran explicar esta parte técnica que también es de mucha importancia pero tenemos en cuenta lo que nos estás diciendo y pues digamos que esto para resolver las inquietudes relacionadas de todas las personas que están en este momento acá conectadas referente a ese tema vamos a intentar tener como un espacio exclusivo para ese tema y también comunicación a través de correo electrónico para que ustedes tengan todo eso eso a la mano listo entonces muchísimas gracias voy a continuar entonces ahora hay un usuario que pues no no tenemos el nombre pero es ifragamac entonces te damos la palabra bienvenido el usuario que está conectado con el correo afrigamac ya ya puede hablar bueno creo que no está allí entonces vamos a darle la palabra a Sandra Otálvarez Sandra bienvenida ¿se me escuchan? sí bueno mi nombre es Sandra Otálvarez yo pertenezco a la organización asociativa a los aceitunos la representante legal Mayra Alejandra Gómez se ausentó porque está en Bogotá en los trámites de validación del título de médico por eso se tuvo que retirar soy la persona que debe estar pendiente de las capacitaciones tengo varias inquietudes primero pues abonarles el esfuerzo que han desarrollado para poder hoy congregarnos para esta capacitación y recordarles que nosotros pues en el caso de nosotros no somos expertos en la apuesta de funcionamiento de emisoras comunitarias pero tenemos la firme intención de llevar a cabo ese gran proyecto acá en nuestra región en ese orden de ideas nos hubiese interesado por ejemplo que se toque el tema frente al estudio técnico en cuanto a saber nosotros dónde podemos acceder a una lista de profesionales idóneos o con experiencia para que no vayamos a incurrir de pronto en contratar personas que no tengan las capacidades o las calidades suficientes para presentar un buen informe esto lo digo porque pues a raíz del momento en que obtuvimos o empezamos a figurar en la lista de las personas de las organizaciones que iban a ser beneficiadas nos empezaron a llegar una serie de correos electrónicos y algunas personas han ofrecido pero cuando nosotros preguntamos por el perfil de las personas que nos están ofreciendo los servicios no son los perfiles de los cuales se están hablando acá frente a a las características de los ingenieros que se consideran idóneos para el proceso a veces manifiestan que pues esas empresas son especialistas en desarrollar este proceso pero si nos gustaría que de pronto nos orientaran frente a esta temática en ese sentido también nos interesa muchísimo se trató el tema frente a bueno la pregunta frente al permiso de la aeronáutica civil el concepto favorable es si ese concepto favorable se solicita posterior a la elaboración del documento técnico o se pueden tomar las la ubicación exacta de donde puede quedar la antena frente al sitio donde se va a instalar los equipos para determinar si ese sitio es viable para la señal creo que esa es una inquietud que hemos tenido si se puede solicitar desde ya el permiso con las indicaciones geo referenciadas del sitio donde va a quedar la antena y frente a al tema bueno ese es frente a lo que tiene que ver con el concepto de la aeronáutica porque pues ustedes tienen razón pues las instituciones pueden tardar un poco más de lo que nosotros estimemos y puede que por ese motivo se pueda entonces incurrir en no entregar a tiempo los documentos eso frente a la antena tenía otra pregunta por acá apuntada frente al cubrimiento por ejemplo nosotros estamos ubicados en el municipio de Aguachica Cesar para el proyecto de la emisora comunitaria pero nosotros trabajamos con el municipio en la zona urbana y rural y con cerca a nuestro municipio está el municipio de Gamarra está a escasos 10 kilómetros y hay una zona que es la zona rural que abarca tres corregimientos donde nosotros hacemos presencia y tenemos comunidad entonces en ese sentido pues cuando ustedes dicen del cubrimiento del 100% del casco urbano bueno sí de la parte urbana del municipio para poder cubrir 15% del otro de la otra zona del otro municipio quiere decir que nosotros sí tendríamos de pronto la posibilidad de presentar para el cubrimiento de esa zona porque es que la parte como está ubicado el municipio de Aguachica donde quedaría la antena el municipio de Aguachica es largo no es o sea donde se ubican las antenas está más cerca incluso a la zona rural del otro municipio que a la propia zona rural donde nosotros ejercemos ejercemos actividades que es la zona de Barranca Lebrija entonces queremos mirar cómo podríamos nosotros presentar esa opción de tal manera de que podamos cubrir las zonas abarcando precisamente el municipio de Aguachica y mirar si es viable optar o no por solicitar esa parte rural del municipio cercano gracias muchas gracias por los comentarios Juan Luis por favor gracias Erika claro que sí entonces vamos a dar respuestas a las preguntas la pregunta relacionada con la aeronáutica civil nos pregunta si es recomendable hacerla pedir la aeronáutica el certificado antes de la elaboración del estudio técnico entonces la aeronáutica civil junto con el estudio técnico se deben radicar esos documentos deben venir a radicarse al tiempo ante el MINTIC porque en base de la aeronáutica es insumo para poder conceptuar el estudio técnico ahora bien mi recomendación ¿cuál es? es que elaboren hagan los análisis técnicos identifiquen el sitio hagan los análisis de cobertura y determinen si ese sitio si da cumplimiento a las condiciones que establece el Plan Técnico Nacional de Radioinclusión Sonora si al ingeniero que haga el estudio técnico le da esa tranquilidad de que en ese sitio y con los parámetros técnicos establecidos se va a dar cumplimiento al establecido Plan Técnico Nacional de Radioinclusión Sonora allí le recomiendo pedir el certificado de la aeronáutica civil ¿por qué? porque si piden el certificado de la aeronáutica civil sin hacer los estudios técnicos previos muy probable el sitio escogido no va a ser el adecuado y no se va a aceptar la ubicación del sistema radiante propuesta porque podría generar interferencias o no cumple con las condiciones de cubrimiento establecidas entonces deberían seleccionar otro sitio para ajustarse al plan y si piden el certificado para ese sitio que no fue viable prácticamente están no están aprovechando los recursos económicos con la adquisición de esos certificados en lo referente a la cobertura en otro municipio el plan técnico establece esa condición siempre y cuando las dos áreas urbanas de los municipios estén separadas máximos 10 kilómetros eso ¿cómo se mide? el extremo del área urbana del municipio de la concesión o sea el extremo más cercano o el punto más cercano del área urbana del municipio de la concesión con el punto más cercano del área urbana del otro municipio si esa separación es igual o menor a 10 kilómetros se acepta la cobertura en el otro municipio más del 15% en su área urbana y la cobertura que deseen dar en el área rural eso siempre y cuando se dé cubrimiento al 100% del área urbana del municipio de la concesión veo un mensaje y si esa medición se hace en línea recta en línea recta los dos extremos a considerar deben estar separados máximos 10 kilómetros y en relación a la consulta de los ingenieros capacitados para hacer los estudios técnicos pues en la agencia nacional del espectro no tenemos un registro al respecto nosotros en el plan técnico establecemos los perfiles y dejamos libre para que cualquier ingeniero que se sienta en la capacidad de hacer los estudios técnicos pues pueda prestar el servicio como tal no sé si tienen preguntas adicionales si tenemos a una persona que ahorita no pudo no pudo hacer su pregunta pero entonces ya le vamos a dar paso permíteme un segundo quiero comentarles por favor a las personas recomendarles que vayan diligenciando la encuesta que ya está ya la pasé por el chat e igual quienes ya participaron con sus preguntas bajar la manito para saber quién nos hace falta en este caso la última intervención la tenemos por el usuario Afrigama entonces ya está habilitado el micrófono para que pueda participar si mira ¿cómo vas? buenas tardes buenas tardes escuchan ok mira la pregunta mía consiste en algo que estaba hablando en dinero sobre el tema de la cobertura de la cobertura que se va a dar 900 para hacer departamento o municipio no sé pero no sucedió y si en el caso del plato material no lo encontramos hasta dónde cubre el la expansión de esa de la de la potencia ¿hasta dónde podemos ampliarlo? claro sí señor con todo gusto bueno el plan técnico establece ciertos departamentos en donde las emisoras comunitarias que hagan parte de esos departamentos pueden solicitar el aumento de la potencia hasta los 900 vatios exceptuando emisoras comunitarias de ciudades capitales de esos departamentos es importante considerar que el aumento de la potencia va relacionada con las condiciones de cobertura de la estación que no genera interferencias a otras emisoras entonces en algunos casos puede ser viable aumentar la potencia de los 900 vatios en otros casos 900 vatios no puede ser viable puede ser viable 700 500 600 400 un rango dentro de ese margen establecido entonces es importante considerar esos aspectos ahora cuáles son los departamentos la guajira guainía chocó utumayo caquetá amazonas baupés guaviare bichada meta casanare y arauca los otros las emisoras que pertenecen a otros departamentos el límite máximo son 250 vatios perfecto muchas gracias y la última pregunta la tenemos a cargo de jener días entonces jener ya puedes hacer la pregunta si muchas gracias buenas tardes agradecerles por la importante capacitación pues la verdad yo no tengo conocimiento mucho conocimiento frente al tema de frecuencias y todo lo técnico que pues se manifiestó acá pues por esa razón de todas maneras aún no le quedan muchas dudas porque soy representante legal de mi organización pero mi fuerte pues no es frente a a los temas técnicos sin embargo por la dificultad tuve una pequeña dificultad y no pude ingresar desde el comienzo de la capacitación y tengo la duda frente al pago que hay que hacer para el tema de la de la licencia si el estudio si para poder hacer ese pago se requiere tener ya el estudio técnico o como es ahí o simplemente ustedes nos envían desde cartera el formulario para llenarlo y pagar ya tendríamos un tiempo para cubrir el estudio técnico buenas tardes ahí le contesto yo en efecto pues digamos estamos hablando de de varias condiciones después de la viabilidad para obtener la la autor la licencia de la concesión entonces están los derechos de la concesión pues como bien lo discutíamos antes tienen 30 días calendario después de la notificación de la resolución de viabilidad pues como les mencionaba Erika y estamos coordinando con cartera para que como es la primera vez pues se les envíe el fur y también el instructivo para crear el perfil en un sistema de información que se llama SER que lo van a necesitar aquí pues digamos el mundo de la radio tiene muchas bases de datos y muchos perfiles que van a tener que crear pero vamos a tratar de orientarlos paso a paso entonces para ese pago tienen 30 días para estos otros requisitos en cuanto a la aeronáutica civil el estudio técnico que son puntualmente los que hablamos hoy tienen un periodo más grande ocho meses para las comunitarias no necesita hacerlo en un orden no tiene que pagar los derechos para después hacer el estudio sino que generalmente se da así pues porque el plazo de los derechos de concesión son solo 30 días y el estudio técnico pues usualmente no sale tan rápido requiere a veces pues más como usted se habrá dado cuenta digamos es un tema técnico importante pues que requiere conocimientos profesionales lo que sí les diría y digamos la razón por la que capacitamos esto ahora es porque el tema del pago pues es algo que hay que hacer en 30 días y una vez se tiene la plata pues se paga y se certifica el pago y ya mientras que el estudio técnico es importante que estén muy capacitados y incluso si no entienden la totalidad porque pues digamos son abogados son representantes legales entiendan como que necesitan presentar eso y las características básicas técnicas para y que tienen una cantidad de formatos como nos expuso pues el ingeniero Juan tiene una cantidad de formatos ya hechos de modo que eso los pueda ayudar a hacer eso más rápido para evitar que haya demasiadas interacciones entre ustedes y la ANE y que eso les atrase y les atrase digamos la entrega de esos papeles sino que podamos tener ojalá pues la resolución de otorga lo más pronto posible ¿qué quiero decir con eso? que no necesitan o sea ustedes tienen un plazo máximo pero pues si nosotros leímos pues sus propuestas sabemos que hay unos proyectos comunicativos pues muy interesantes que yo creo que ese interés de todo que entren a operar lo más pronto posible entonces si pueden cumplir con esos requisitos pues antes para nosotros podemos certificar la otorga y la ANE puede hacer el estudio y pues no poder recargar las hijas técnicas podríamos incluso pues darle la otorga sin necesidad de agotar todo ese plazo entonces pues volviendo un poquito a su pregunta porque metí bastantes cosas ahí no es secuencial esos 30 días pues digamos cuentan dentro de los 8 meses son dos requisitos que van paralelos lo que sí es necesitamos y queremos pues que ustedes sepan estos requisitos yo creo que la ANE pues me corregirá pero creo que estamos muy disponibles tanto la ANE como el ministerio a orientarlos en muchas cosas no podemos lastimosamente darles una lista de ingenieros para este tema no podemos no nos capacita la ley para hacer eso entonces digamos ahí solo les podemos decir que hay esos perfiles profesionales y pues que tienen que evaluar de acuerdo a las ofertas que reciban pues la que más les convenga que estudien mucho la documentación que existe y está claro los requisitos de quien les puede firmar eso de que capacidades técnicas deben tener y esperamos pues que esta capacitación les haya sido muy útil de pronto no para saber ya hacer un estudio técnico sino para saber que existe que tienen una cantidad de herramientas que pueden acceder a ellas que van a necesitar cierta orientación de diálogos profesionales particulares y pues esperamos que les sea muy útil así es pues Juan Luis y Juan David muchas gracias por este espacio muchas gracias por supuesto a todas las comunidades que hoy nos acompañan de verdad que como les decíamos desde el principio para nosotros como ministerio es muy importante conocer sus opiniones y tener esos espacios porque nosotros también estamos muy interesados en que este proceso llegue a feliz término entonces la invitación es a que por favor estén pendientes de sus correos electrónicos también de sus celulares por estos medios estamos haciendo llegar mensajes de texto estamos haciendo llegar invitaciones especiales para esos espacios de diálogo entonces para que ustedes no se pierdan estamos pues siempre dispuestos los canales como ya les comentamos están habilitados a través de Minty Respond también está la línea telefónica sabemos que a veces sí puede estar un poco colapsada pero es por el canal por donde ingresan todas las llamadas sin embargo ahí están disponibles para ustedes también el micrositio de la convocatoria como les decíamos al principio allí permanentemente estamos colgando toda la información relacionada para que ustedes se mantengan actualizados y por supuesto muy pronto les haremos llegar la información que ya les señale acerca de cartera y pues el espacio que tendremos de otra capacitación de acuerdo pues obviamente también a sus observaciones que dejaron en la encuesta esperamos diseñarlo muy pronto para poder avanzar con este proceso entonces de esta manera culminamos esta capacitación muchas gracias a todas las personas que participaron a las personas que también hicieron sus preguntas esperamos poder encontrarnos en un próximo espacio de diálogo muy pronto y recuerden por favor que esta capacitación va a quedar alojada en el micrositio de la convocatoria el video la capacitación entonces van a poder acceder a la presentación y bueno a toda la parte de resolución de inquietudes reiteramos que la oficina de la dirección de industria de comunicaciones mediante liderazgo del doctor Nicolás Almeida siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes para ayudarlos a atenderlos en cualquier trámite de inquietud relacionado con el proceso que deben cumplir para obtener su emisora muchas gracias y que tengan un feliz resto de día muchas gracias a todos